Música Por su procedencia era vecino de las hermanas Mirabal porque nació precisamente en la misma comunidad, San José de Conuco, en Salcedo ahora provincia hermanas Mirabal Hemos invitado en este día a un hombre que fue militante del 14 de junio que fue un luchador, un combatiente Rafael Fafa Taveras, muy buenos días Buenos días Qué bueno que esté usted hoy aquí ¿Cómo sabe el 30 de mayo? Estaba disfrutando de la introducción de tu programa Muy oportuno es su testimonio Sí, hemos recuperado varios testimonios de gente que sobrevivió probablemente algunas de las personas que están hablando ahí ya no estén vivas Estos fueron unos testimonios orales que recogió el archivo general de la nación Y esto da una generación, Fafa, de gente porque ya digamos una generación de gente que por el tiempo, por la edad estamos hablando de 58 años del ajusticiamiento y para recordarlo había que tener 10, 15 años y aquellos que participaban tendrían 20, 25, 30 años o sea que estamos hablando de una tercera generación Para alguien como usted que fue militante del 14 de junio y viendo cómo han pasado los días, cómo han pasado los tiempos sabiendo lo que pasó con las familias de los ajusticiadores, por ejemplo ¿Cómo recibe este día? ¿Qué sabor le deja? Me deja primero la conciencia de que la gente de hoy no tiene comprensión de lo que era la dictadura y además de que el impacto de Trujillo está presente en la sociedad dominicana aunque la gente lo ignore porque después de la muerte del jefe no hubo un espacio de tiempo para desnudar la herencia y el impacto de él en la cultura nacional tú sabes que Trujillo fue la culminación de todo el proceso del autoritarismo en que hemos vivido siempre los dominicanos oye aquí fue donde se introdujo la esclavitud donde se introdujo el colonialismo una sociedad que estaba basada en el avasallamiento y además todo ese proceso basado en la bendición del cristianismo así que hubo una mezcla en el alma de la gente para la sumisión de la época con la esperanza de que lo que tú no podías alcanzar en este mundo te lo daba la vida eterna era una especie de consuelo para la realidad y nuestra propia independencia Santana coge y saca a Duarte del país mantienen el poder a base de la autoridad fusila a Sanchez, a los hermanos Pueyo, a quien sea impuso que la autoridad era la que decidía el destino del país y ese tigre no lleva a la restauración porque entrega el país a los españoles otra vez y tú sigues que lo que sobrevive en Santana con Lilice en el sitio más alto a pesar de la hora de la restauración aquí no hubo una inauguración democrática era muy breve el paillat y viene Lilice y consolida esa herencia y la descomposición inicial lleva a la muerte de Moncázar que fue uno lo que mató a Lilice y entonces viene la intervención americana que termina ocupando el país y dando a Trujillo toda la sociedad dominicana está basada en la conformación de un ejército y un control autoritario en lo que la idea del poder le da licencia a la gente porque el poder decide todo Trujillo se adueñó del país como dice una de las informaciones que tú pusiste ahí de los testimonios hasta las muchachas eran objeto de la selección de él y de sus familiares si eran dueños del alma dominicana 30 años consolidando esa herencia autoritaria del país a través de todos los símbolos, de la música de todos los símbolos y de todas las instituciones y del terror y sobre todo con el terror creando una idea de que la voluntad de él era decisiva que nadie podía apartarse de lo que él decía o deseaba y que no tenía obstáculos para hacerse dueño del país eso proyecta una imagen en la conciencia nacional que nunca pudimos desenterrar porque muerto Trujillo la lucha por reordenarnos fue muy breve y vos cuando llegas no pudo tampoco dedicar la atención a desenterrar en el alma dominicana el impacto de esa historia de autoritarismo consolidada por esa época especial de Trujillo yo estaba mirando por ejemplo los testimonios de terror que voy a pedir una parte estos son testimonios de gente que sobrevivió a la dictadura algunos que estuvieron presos en la cárcel de la 40 algunos son ciudadanos conocidos otros nunca supimos su historia porque hay muchas víctimas en el camino yo tuve la fortuna digo la fortuna de estar 40 días en la 40 porque la gente pasaba por la 40 yo tuve 40 días en la 40 yo quiero que usted me cuente como vivió ese episodio pero antes veamos como lo vivieron estos para que usted pueda a la luz de eso también decirnos porque hay imágenes ahí que no son inimaginables de tan oprobiosas que uno la puede ver había una situación que tú no sabías de dónde te venía la corriente porque era el capitán del billar que manejaba un interruptor en un escritorio por debajo entonces él estaba hablando contigo y movía el interruptor y lo hacía en forma como yo te diría abrupta o sea que tú no tenías control tú no sabías cuando él estaba hablando contigo y te metió un corrientazo en la silla eléctrica necesitaba necesitaba y ahí mismo compadre imagínense ustedes cuando yo recorrí ese pasillo yo debía cuando menos tener ya tres cotillas rotas ahí se fue escritorio abajo se fue, mudaron de sitio maquinillas volaron yo era una bola de baquebol eran como 15 o 20 hombres y solamente no me daban si no tenía espacio donde meter chucho un día que estoy ahí esto es harina por la mañana un agua de harina a veces con ala y cabeza de cucaracha al mediodía tenía una sarsita y un chin de sal pero la noche era igual que la mañana sin nada de sal sin nada de agua eso había que tomárselo caliente la situación en la época de Trujillo era que si a ti te ofrecían un cargo tú no podías rechazar porque si tú lo rechazabas ya tú estabas señalado como enemigo del régimen decirle que no a Trujillo era decir yo soy enemigo del régimen entonces ya te cortaban todo por ejemplo a mi suegro que había sido presidente del senado cuando vino la invasión del 14 de junio le mataron un hijo que vino en la expedición y él renuncia a su cargo en ese momento y Trujillo vuelve a insistir para que él se quede y él le escribió una carta donde él le decía que un régimen que le había matado a su hijo que había matado tanta juventud valiosa de este país no se merecía que él le sirviera y a mi papá que fue un hombre que nunca se metió en nada que fue un empleado de comercio en Santiago que era un hombre de una honestidad a toda prueba ese señor lo apresaron y lo metieron en la torre del homenaje en una solitaria este desconectado completamente yo no podía ni llevarle comida ni mucho menos verlo y fue una represalia porque yo estaba participando en política como opositor al régimen y papito yo me casamos nos casamos en el 50 y a él lo apresan en el 59 y lo matan en el 61 o sea que juntos tuvimos nada más que nueve años y bien febles la cosa como es testimonios orales recuperados de la base de datos orales del archivo general de la nación Rafael Fafataviras usted también tiene sus testimonios 40 días en la cárcel de la 40 yo vi demasiado espectáculo triste en la 40 porque la gente oye la 40 y no sabe la 40 era un centro de tortura que quedaba en ese callejón que decían la 40 y que tenía era una estancia que decía Rancho Jacqueline en la puerta por una de las ironías de la vida ahí había pasado sus noches de luna de miel Juan Tomás en ese sitio y después entonces con una gran pared cercado todo a partir de ahí hicieron detrás entonces dos líneas de celda un horizontal y otra vertical y una oficina abajo y en esa oficina que le decían la casita en Canadá estaba el escritorio de los que interrogaban la silla eléctrica y colgados los vergajos unos tejidos con alambre eléctrico otro con huevo de toro pedazo de manguera y algunos garrotes y y un instrumento que parecía inofensivo de un palito con con un lacito cogido en cada lado que la gente no tenía idea de eso más que cuando estaba enfrentado ya irreparablemente como un tirapiedra o que te la ponían en la cabeza te la daban vuelta a los dos palos y te ahorcaban tanto tú sentado ahí en la silla eléctrica wow a usted le hicieron todo eso yo vi todo eso usted vio y usted lo torturaron claro que si a mi me dieron una pela el día 29 de enero yo fui de los últimos que cayó preso 29 de enero de 1960 es decir 5 meses antes eso no un año y 5 meses antes eso fue en el pleno 14 de junio cuando cogieron preso a mi me dieron una pela que me la ordenó César Rodríguez Villeta que está vivo todavía Villeta está vivo impune que fue gobernador en Monteplata después de eso incluso intentó ser senador en el 90 increíble cuando ganó Ramón Albuquerca después hablaremos de eso de la impunidad pero sigue el hecho real es que él le dice a los dos policías que vinieron para llevar a los presos de la 40 a la victoria que eran todos los días que recogían a los presos le dijo vengan a ustedes dos a los dos policías atiendan a ese hijo de puta y les dio a uno un alambre tejido en tres y al otro un pedazo de manguera había la base de la torre donde estaba la 40 que era el centro también para conectarse por las radios que era muy escaso y era una exclusividad del poder con los carritos de seguridad del país ahí abajo en ese cuadro que metían a uno para darle la pela y le pusimos el coliseo me metieron al coliseo y él le dijo a los tigres mire cuéntanme y uno me daba por delante y otro por detrás contando al mismo tiempo uno dos y yo tuve conciencia ante el 51 de los golpes que me dieron desde abajo hasta arriba y me partieron lleno de sangre y me tumbaron yo duré como tres minutos en el suelo y después me paro con toda la arena y voy a una llave que había ahí y abro la llave para quitarme la arena y uno de los dos policías que fue que es una experiencia que nunca la he olvidado fue y me dijo señor yo no sé como usted se llama y por lo tanto yo no tengo nada personal como usted y yo abrí los brazos y dije coño hasta el verdugo es una víctima hasta el verdugo sí porque él se sentía mal imagínate que siendo el verdugo y eso me ayudó porque yo nunca tuve rencor ni siquiera con lo que me atropellaban sabían que era un instrumento y que ellos no eran los responsables y esa época de tu tener conciencia que hasta el que te atropellaba a ti y se sentía mal había que vivirla ¿qué edad tenía usted Fafa? veinte y un año ¿usted cómo comenzó? o sea ¿cómo se cómo se vincula y cómo llega al catorce de junio? primero mi formación especial con mis abuelos me ayudó a tener una conciencia antirrujista temprana y dos ¿quiénes eran sus abuelos? me llamaba Hilario Rosario y María Cristina Contrera y yo los adoro porque ellos me formaron con una noción que me ayudaron a vivir ¿y después? entonces yo era estudiante universitario en 1958 ¿en la universidad? en la universidad que era la única del país y yo creo que no tenía o más que algo más de dos mil estudiantes ¿usted estudiaba derecho? ahí estaba la élite sí del país había que ir con sabio y corbata todos los días a la universidad en mi curso habían 132 estudiantes Freddy Veragoyco era compañero mío de estudios de estudios pero junto conmigo habían hasta tres reinas de belleza una de San Juan una de San Francisco Macorís y una de aquí de San Andrés que hacía que ahí estuviese también el núcleo básico de la elegancia de esa época yo era muy tranquilo ya pero estando ahí en el 58 en el 59 se da el caso de la victoria cubana y cuando uno comenzó a oír cómo pasaban los juicios de esos asesinos y cómo ordenaban fusilarlos eso fue el impacto de la revolución cubana en América Latina fue extraordinario pero aquí tenía un significado especial porque una de las muchachas del curso me dijo un día me incitó para que fuera con ella al hotel embajador y cuando ella me presentó a Fulgencia Batista yo no ¿qué lo voy a hacer? ¿al al 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 asesino que estaba ahí? sí que vino huyendo desde Cuba y yo me echo para atrás ¿cómo va a hacer eso? ¿y qué usted hizo? no usted lo distinguía por la lectura físicamente y ella va de freca y me presenta Fulgencia Batista usted no le habló no yo no puedo darle la mano a este hombre y me echo para atrás pero que eso en la era era un gesto sospechoso para una autoridad el hecho es que el impacto que produjo la revolución cubana en el alma de los estudiantes que habíamos entrado en el año anterior produjo que cuando llegó la expedición de junio del 59 entonces fue una cosa desbordante ¿cómo tú podías ser indiferente siendo un joven viendo que los cubanos habían salido de un dictadorcillo para lo que era Trujillo y que además te habían matado de 196 que llegaron 192 lo mataron torturándolo como ese que tuve ahí que tu pusiste ahora acabando con ellos porque lo hicieron un prisionero ¿cómo tú podías como joven ser indiferente? aunque si aquella gente pudieron nosotros no y ese sentimiento fortalecido por la expedición de junio facilitó que nosotros yo fui junto con dos más se llamaba Ezequiel González un abogado que murió en Macorís que era del campo y el otro Francisco Aníbal González Pachico que está vivo formamos porque yo estaba muy vinculado a la iglesia católica un movimiento llamado Acción Clero Cultural para nosotros promover entre los seminaristas que estaban de vacaciones y los curas la necesidad de organizar la resistencia y ese hecho de nosotros vincularnos nos permitió crecer y desarrollarnos e incluso yo recuerdo una decisión que se tomó por iniciativa mía nosotros no podemos hacer un movimiento y comenzar a movernos porque nos van a reventar de una vez tenían que ir tranquilos vamos a hacer un acto de reconocimiento a Trujillo de la juventud universitaria y yo aparezco en un pellejo de ese tiempo diciendo un discurso digo yo porque así cuando nos movamos nadie se va a interesar por nosotros y efectivamente nos permitió movernos todos los niveles y en ese camino tanto Ezequiel como Pachico eran parientes de Minerva pero yo también tenía una relación mi padre se había casado con una tía de Minerva casó cinco veces y una de ellas fue con una tía de Minerva y esa tía de Minerva hace que yo tenga tres hermanos hasta ver a Mirabal entonces ahí también Ezequiel era hijo de una tía de Minerva entonces tenemos un vínculo y son ellos que nos llevan a hablar con Minerva me gustaría saber cómo lo descubrieron pero cómo fue que cayó preso y bajo qué circunstancia descubren su participación si llego a confesar pero antes como tenemos otros testimonios vamos a dejarlo ahí en esa para seguir compartiendo otras voces que recuperamos yo debo decir que probablemente algunas de las personas que están citadas en estos testimonios orales del Archivo General de la Nación ya no vivan pero que quedan para la posteridad y que fue un esfuerzo del archivo por recuperar y que lo sigue haciendo me consta por recuperar parte de la historia dominicana de este modo vamos a ver el testimonio de cómo un hombre dice que pasó 40 días con la boca sucia no se podió más de 40 que no se pudo nunca bañar estaba desnudo en la cárcel de la 40 la victoria la pasé mal pero fue otra clase de tortura por ejemplo a nosotros se nos dañó toda la vista a todos porque estábamos en cuero en una todos juntos hacinados nos daban no teníamos agua potable y a todos se nos dañó la vista se nos se nos infectó se nos infectaron los ojos porque uno ponía la mano se le picaba ahí quedaba uno infectado pero a todito pero éramos muchos porque eran para cuatro personas las celdas de la solitaria de la victoria la de la 40 era para uno pero llegamos nos metieron hasta 7 y 8 que teníamos que hacer turnos para bajarnos y así no sucedió en la victoria yo tuve cerca de 45 días sin poderme lavar la boca con la sin bañarme tanto es así que los los carceleros cuando iban se abrían se abrían la puerta pero con un pañuelo pero nosotros ya estábamos acostumbrados al ambiente y no no lo notábamos pero él era al cochino en 10 febles la cosa como es Fafa usted lo conoció Marcos Pérez Collado el primer preso del movimiento 14 de julio vamos a hablar de él vamos a hablar de cómo usted cayó preso también cómo fue que le descubrieron hacemos un cambio una pausa breve y estamos regresando de una vez en este 30 de mayo día de la libertad chau